Hola, la educación física carece actualmente de una definición consensuada en el ámbito académico por varias razones. La utilidad, que puede conferirse como educativa, terapéutica, recreativa, social, expresiva o competitiva. El grado de influencia que recibe de diferentes ciencias, como la medicina, la educativa, entre otras. Y la constante redimensión de sus fines y objetivos en virtud de su continua evolución. Pese a esto, en un sentido estrictamente educativo, puede definirse como materia de enseñanza que permite la adquisición y construcción de conocimientos permitiendo la gestión de la vida física a las diferentes edades de su existencia, además que el acceso a la cultura que constituye las prácticas deportivas. Por lo que la educación física se funda, según Kajigal, en 1996, sobre dos conceptos inseparables que son el cuerpo y el movimiento. El cuerpo es nuestro vehículo para movernos sobre el mundo y hace posible que nos relacionamos con la sociedad y que interactuamos con ella. Debido a este aspecto tan dinámico, una de sus principales propiedades es el movimiento. Pero Calzada va más allá y dice que la educación física es el desarrollo integral del ser humano a través del movimiento. Integral, hay que entenderlo a través del ámbito cognitivo, ámbito afectivo y el ámbito psicomotor. Así, la definición del currículo escolar de la Comunidad de Madrid dice que la educación física tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades motrices, la adquisición de hábitos saludables y de conducta y la práctica de actividades físicas deportivas y artísticas. La educación física contribuye a la educación en el cuidado de la salud y de la seguridad a través del conocimiento del propio cuerpo. La educación física es considerada área obligatoria dentro del ámbito escolar. Se ha constituido como disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, especialmente si es implantada en edad temprana por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras cognitivas y afectivas, esenciales para su vida diaria y como proceso para su proyecto de vida. A través de la educación física el niño expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. A través de la clase de educación física los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas, jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas. En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden lograr fácilmente en otras asignaturas del conocimiento.